Con tanta lluvia que ha habido, muy llena, hay un camionzón aquí Aquí tranquilo, luego cruzamos la carretera Y un gran desagüe natural de la carretera más que chula Por allá anda mi hermano Martín Garza ahí con nuestro amigo Por allá, la avenida de la Granja Cabe duda, una hermosura aquí La empresa Piñal Águila aquí a la salida de Durango en un pueblo que se llama Ceballos Una hermosura, sin duda Bueno, primero Aquí andamos nuevamente, como siempre Gerardo Garza El gran desagüe natural que tiene es todo el excedente de agua que pesca por el río Búbalosco Sin duda el bonero más que chulado Más abajo hay lodo Más abajo hay lodo Más abajo hay lodo La gran naturaleza La gran naturaleza Y por ahí mi hermano Martín caminando Martín Garza Que que ando yo también, como siempre Gerardo Garza, mi güerita que se quedó Más abajo hay lodo Una gran chulada Más abajo hay lodo Más abajo hay lodo Bueno, pues aquí le paramos Dando esta hermosura de la presa Peñaláguila Aquí a la salida de Durango Gracias, nos disfruten Adiós